¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te pongas paranoico, es solo un corte de cabello. Me podaron. Él no siguió porque dijo, acá ya está hueco, acá sigue hueco. Sigue un poco más, digo, mirá que hay un agujero negro. ¡Niñaña! Macri insiste, estoy en una etapa muy nacional y popular. Y digamos que tiene razón como cualquiera que se pone a decir lo mismo que el oficialismo. No hay mucha salida, mucha combinación. Además dijo, es tremenda la asimetría... ¿Alguien? Es tremenda la asimetría que hay de un lado y del otro de la General Paz. Mirá que dedicado, asimetría. ¿Por qué no hablamos de los colores de las casas? ¿Quién dice asimetría? Qué horror, lo asimétrico, ¿no? Habría que armonizar todo eso. Armonizar Macri todo eso, por favor, porque si no sería todo como muy asimétrico. Hay que hacerlo ya. Esta iglesia de cristianos mágicos del PRO, que ya tienen su propio manto amarillo y el aceite de oliva de primera presión. ¡Ay! ¡Me duele la cola! ¡Basta! El 74% de las niñeras sabe más de los chicos que sus propias madres. O sea, para eso Dios las puso a las niñeras en nuestras familias. Así las madres pueden salir a decir lo excelente y dedicadas madres que son en esas dos horas de descanso de las niñeras. ¡Basta! La China Suárez enojada por la prensa española. No necesito hacer toples para ser más conocida en España. Es verdad, pero sí es importante para que los españoles se rían. En el 2020 China dejará de ser el país más poblado del mundo. ¡Mentira! Serán más millones, solo que ya hablamos de la Tierra. Ya estamos hablando de la Tierra, conocida como el planeta con más chinos de la galaxia. ¡Sans! ¿Quién? ¡Sans! Ya casi voy. Son caras que se van olvidando ya, ¿no? ¡Sans! ¡Claro que canta! ¡Claro que canta! ¿Viste? Ya te vas olvidando de eso que estaba a la derecha del otro. ¡Sans! Nadie hizo tanto por los narcos como este gobierno. Bueno, viejo, no hay gestión que les venga bien. ¿Te das cuenta en el celular? Bueno. ¡Espectacular! Cuando se hace, se hace. Cuando no se hace, no se hace. Ahora también te caen mal los narcos, blanco. ¿En qué planeta vivís, querido? Es así. Lo lamento. ¿Es eso? ¿Narcos o Netflix? Hablando de eso, Breaking Bad tiene un café temático en Estambul. Pero los que conocen la serie Breaking Bad, realmente es una angustia que te produzcan un café temático de una serie de narcos de metanfetamina, ¿o no? Y vas ahí y decís, bueno, y... Y vos decís, ¿y qué querés comer? Y de un muffin. O sea, es como raro. El lugar es todo... Es medio raro. Es una angustia. Ojeda dijo, soy una mujer libre y cargo con la difícil mochila de ser la ex de Maradona. Mirá, en esa familia, la que carga con algo se opera al toque, así que... No hay ningún problema. Te podés llegar a joder las lumbares, no te preocupes. Ah, cargas con algo, operátelo y se terminó. Te podés parecer a la otra y la otra se parecía a la otra y... Tall together now. Una mujer conoció a un hombre por Facebook y él la encerró en un departamento por 10 días. Y lógico, parece ir chateando. Por eso no es recomendable conocer gente por Facebook, al menos claro que vos seas el violador. Viviana Sacone y su romance con un actor de 25 años menor dijo, me lo permití después de muchas experiencias negativas y fallidas con gente supuestamente adulta y de mi edad. Gente adulta. Gente con edad, con experiencia de vida, con pensamientos arraigados como quistes, con manías, con neuras, con frustraciones. No, tiene razón, Sacone. Es mejor un humano que recién está ensamblado. ¿No? Que todos esos males que después tenés cuando son más grandes, ya todavía no los tiene, pero ya los va a tener, pero vos ya no vas a estar ahí. Espectacular. Bueno, bueno. La reta festejó el cumpleaños. ¡Gerla reta! ¡Qué lindo! ¡Gerla reta! Se me metió el med hoy, ¿eh? El cumpleaños de la reta fue poseído por el espíritu del general. No sé lo que fue, estaba Macri, Macri se le había metido el general Perón adentro y repartió crab, crab, salad, crab, salad y estrogonoz para todo el barrio. Está descontrolado, Mauri. Está descontrolado. Crab, crab, ¿entendés? Amado Vudú salió a apoyar a Daniel Scioli. ¡Qué espalda, Daniel, eh! ¡Ay, ay, ay! Este proyecto que encabeza la presidenta va a continuar. Este es el proyecto que tengo que gobernando la Argentina. Es una garantía para todos los que respaldamos este modelo y todo. Bueno, bueno, bueno. Apagá el micrófono. Tirá, tíren, tíren, no podemos. Y el otro. No, este, este, joder. No, no se hizo la cosa así. ¡Tá! Después lo desmayo acá. ¡Zá! ¿Sabés qué? ¡Cállate la boca! Milita Bora dijo, Daniel me decepcionó, me abandonó por WhatsApp. Bueno, obviamente lo hizo por WhatsApp porque el resto lo vio en duro dedo marra. O no se acuerdan, ¿querés? Fue lo peor que me pasó en el año. Por lo menos, ¿o no? Increíble. Y ahora, otra palabra, Milita. Vamos a ver, por favor. Esto es lo que tenemos. Las vacaciones de invierno en cifras. Dos son las capas de maquillaje que diferencian a piñón fijo del cuidacoche que está en la puerta del teatro. La número dos. Veinticinco son los giros que le faltan a Violeta para pesar. Veinticinco. Tres, doscientos son los dólares que le ofreció el elenco de Disney On Ice al bebita Higuaín para patinar sobre su pecho. Cuatro, siete son las calzas por fusión que se pierden adentro de la cola del ali. Después, me duele la cola. Veinticinco mil es el número de padres que se ofrecen a sacarlas. Doce es la edad promedio en la que un niño pierde su virginidad en manos de Vivi Zagoni. Y hablando de Roma... Gracias. Gracias.